Tras los pasos de Sati, nos trae a la costanera de Viedma, en el corazón de la costanera, en el complejo La Balsa, que ofrece en su carta, menú Don Sati. El enfermero santo de la Patagonia decía que no hay nada que un buen bife y un vaso de vino no curen. Y aquí se cumple con ese mandato del ahora santo enfermero de la Patagonia. Ingresamos al local que es un verdadero paraíso en plena costanera de Viedma, para mostrar cómo la capital histórica de la Patagonia se ha preparado para recibir peregrinos de todo el país y del mundo. Nicolás es el encargado y titular de la Balsa. ¿Cómo se te ocurrió lo del menú Sati, Nico? No, fue un... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? No, fue realmente una idea de mi papá, que la ha hecho en conjunto con vos, ha charlado con vos. Y bueno, nada, muy, muy, muy contentos de tener ese menú acá en el lugar. Gracias, Nico, porque como dijo el enfermero santo, como nos enseña, no hay nada que un buen bife y un vaso de vino no cubren. Y tiene que ver con que si no se le resuelve el sustento básico a la gente, es muy difícil tener una comunidad sana. Hacia eso vamos. Vamos, por eso tenemos que trabajar.